¡Suscríbete al canal! 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 No te la creo. No puede ser. No te la creo. Sinceramente no te la creo. No mames. Me cegaron completamente. ¿Y cómo le mataron al Alexandro, güey? Eso no entiendo. Se le mataron a... O sea... Muerto. No te la creo. No te la creo. No te puedo creer que diga mi miedo. No te la creo. No te la creo. No te la creo.